Por el sendero que lleva tu pueblo yo subí con mis amigas con un montón de cervezas y un plato de tortilla Llegamos arriba cansadas, las netas nos dieron agua y todos nos esperabais debajo de la parra Los perros ladraban, los pollos comían, los niños reían y el sol piñaba Esto tú ya lo habías soñado, me tapaste con una manta Me pusiste el anillo de dientes que mordías y me escapaba Como si fuera una boda gitana en vez de almendras avellanas Tan joven y ya casada, si se entera mi padre me mata Los perros ladraban, los pollos comían, los niños reían y el sol piñaba Que me caso, que no me caso, que me caso, que me casaré El día de nuestra boda, yo nunca lo olvidaré Que me caso, que no me caso, que me caso, que me casaré El día de nuestra boda, yo nunca lo olvidaré Los perros ladraban, los pollos comían, los niños reían y el sol piñaba